Entonces, respuesta tras respuesta de principio a fin, batalla de Gallos Freestyle Rap 8 de parte del señor Deriam Studios, para que vayan a suscribirse, vamos a ver estos recopilatorios que consisten en sacar unos 4x4 de los más respondones del panorama. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uuuuh! ¡Con él en Microsoft no entras ni por la ventana! ¡Dios! ¡No tienes actitud! ¡Te faltan huevos! ¡Te falta virtud! ¡En Rosario te vimos si pifiaste en el look! ¡Me siento Tenec Tecno! ¡No hables de juegos! ¡Porque Papito jugó al look! ¡Hermano! ¡Yo no pifié en el look! ¡Pero en FMS no te contratan si pifiaste en el look! ¡Ah, sí! ¡Yo no hago caso a la imagen! ¡Rapié! ¡Gané algo! ¡Valió el pasaje! ¡En FMS voy a ganar por Arstante! ¡No por tener talento, sino por tener desplante! ¡Y no me interesa cómo me vista! ¡Voy a representarte! ¡Lo único facero que tengo es la marca de Gigante! ¡Bien! ¡Yo gané varias cines podría haberme tinteado antes! ¡Sí! ¡La verdad te hago destrozo! ¡Imaginate yo que estoy peleando un ascenso mugroso! ¡Sí! ¡Yo que se pensaba que no lo peleé a diferencia tuya! ¡Dicor no existía en mis redes! ¡Lo sé! ¡Yo también viajé mucho sin caché! ¡Nada más que ahora lo tengo porque me lo gané! ¡Woo! ¡Ganaste sin demora! ¿Crees que me siento cómodo rapeándole a una puta computadora? ¡No! ¡Dios! ¡Dios! Mientras yo rapeaba, estabas en la facultad Mientras yo cumplía mis sueños, vos los de tu papá ¡Uh! Mi papá es médico y estudio cine Caigo cada fin de la cine Yo cumplo mis sueños, mi sueño en realidad Estudio y gano compes ¡Qué buena vida, la verdad! ¡Bien! Empezamos fuertes, ¿eh? Sí, empezamos fuertes No sé cómo definir el 4x4 que viene Este, para los que no lo hayan visto Que yo creo que ya lo vio todo el mundo Es un 4x4 que se llevó a cabo En la Copa Federación de FMS España En resumen, el que perdía esta batalla Iba al playoff Y el que ganaba ascendía directamente Así que esta batalla, ninguno de los dos La quería perder ¡En serio creéis que ese sorteo fue por suerte! Sale último para tenerme enfrente Porque Urban y él se agarran las bolas calientes ¡Uuuh! ¡Florentino Bars! ¡No! ¡Nooooooooooon! Porque les gritas hacia ellos, no me vale nada Por Twitter me insulta, por Twitter lo hablaba En la vida real, no me mira ni a la cara ¡Nooooooon! ¡Nooooooon! ¡Es una mierda! Prefiero ser enano que tener sus dientes de mierda ¡Sí! ¡Nooooooon! ¡Contagia la peste negra! ¡Nooooooon! ¡No, no, no! No puedo, gente, no puedo Esto es demasiado Sus dientes de mierda Se le cayó uno y el ratón fue a su tierra ¡Y desde entonces contagia la peste negra! ¡Nooooooon! ¡Contagia la peste negra! ¡Pero sabes qué coño le pasa a esta... ¡Ey! ¡Dios! ¡Tres, dos, uno! Dice el nota que yo contagio la peste negra Mejor no me meto más con tu altura de mierda Porque está claro que el árbol no creen de sanos Y su semilla se ha plantado en un campo de malas hierbas ¡En un campo de malas hierbas, chico! Habla de árboles el favorito Sus padres le dejaron porque eran drogadictos Su árbol genealógico es un bonsai marchito ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡No me echaban vueltas aves! ¡Y se pegaban todos los días los bares! ¡Y el sistema no se tocó a cargo de él Porque su madre se la chupa al asistente de asuntos sociales! ¡Habla de mi madre! ¡Participante! ¡Eh! ¡Vergazo tras vergazo, gente! ¡Como mis tíos en Navidad! ¡Que me habla de mi madre este participante! ¡De antepasados vas a hablarme! ¡Queda el segundo en Red Bull para que empiecen a olvidarte! ¡Antepasados, claro, ya la había pasado al antes! ¡Uuuuuh! ¡Que me cuelcanse, compadre! ¡Que se los que se los que... ¡Aaah! ¡Ba-ba-ba-raaah! ¡Esto es clave! ¡Esto es clave! ¡No me he acordado de esta! O sea, empezó con lo del antepasado Y ese wey queda segundo en Red Bull para que empiecen a olvidarte Antepasado ¡Ya la había pasado al ante! Porque el ante perdió la final contra el señor Arcano el día que se enfrentaron y no, 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 increíble increíble, creo que sin saberlo esto fue un pequeño spoiler del camino que iba a llevar FMS España en esta temporada que acaba de pasar como que el ingenio acá super madafaka y pues vaya que estos dos hombres la rompieron, como lo que me cuente este compadre de que sirve el chulo de que sirve el jurado si no hace rap inteligente si no hace rap inteligente tu te lo inventas solo pa que te lo grite la gente venga loco, ponte me enfrente que esto no es el twitter y ya no eres tan valiente vale que me cuente dentro del tercero, me habla de valiente con ese cuerpo con ese cuerpo no es castigo, es el doblador del enano de yacas en las enteras de riesgo el hui, malo, como se llamaba ese vato ojo mp el don dale me lo dice con razón porque el flow le sale como a Tego Calderón copión es lo que escucho si rapea el bocón dijiste que eras personaje, que lindo tenés razón no tenés de más él me quiere buscar no te pregunto hermano no me podes ni localizar no soy el daddy soy el yankee papá no soy el yankee pero soy el daddy de los flow que usas uuuuuh no soy el daddy de tu mami puedo ser su yuga y este rapero dice que lo busco esta parte de Marvel vino en flow moss guante mi mamá es una leona en la faula y la flora no necesita un sugar puta se lo busca sola uuuuuh suena a macy papi como el chelsea de Drogba yaaaas uuuuh jugando sucio porque su flow es como una escopa se lo gana sola si broda pero porque el hijo se hace el que vende droga nunca vendo droga papá salí de un barrio donde los pibes huachos juegan en pata y vos lo tratas de chorro y también lo tratas de rata cuando los que a vos te roban usan un traje y corbata dioooooooh uuuuuh 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 nooooh como rapea este hombre no lo cerró de la manera más contundente digámoslo así pero basta no soy el vas con basta basta estos jueguitos a mi me vuelven loco el basta go no 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 hermoso hermoso bien un bárbaro es arturo está clavado en la espada ya admitió ser un duro bien pero esa cosa pueda pasar por más fuerza que haga no la podés desclavar hermanito tu flow no es del norte o bloque soy un duro porque mi flow puro metió en los bloques vas a entender que cuando salgas del puto selecto que sienta que en los bloques se escucha el rap del cimiento no hermoso hermoso solo es escritor los dos son buenísimos los dos son buenísimos que nivelazo y esa era la copa federación de argentina así que para que se den una idea del nivelazo que hay en el ascento de argentina la neta están muy muy cabrones ahora viene un clásico el menor contra kaiser vamos a ver este 4x4 picardo con referencia a afganistán como no bueno referencia saludos saludos digamos lo que saludos bien bien siempre como el aire giran en torno a mi soy el sol de los freestyler no es del menia pero está ahí lista cuidado se te viene el bombazo de batista el lo dijo de los freestyler es el sol porque cree que todo gira a su alrededor pero en realidad no es así no gana contra el menor a ver sigue gritando que eres el kaiser el mejor obvio que soy el kaiser el mejor soy el mejor en todo idioma no necesito traductor soy el mejor mongolo porque lo diga yo los números hablan por sí solos cuáles son los números los números de instagram los de todos tus seguidores y de los likes que te dan si cuéntale la verdad tus seguidores no es real la mitad de tus seguidores viven en afganistán yo no leo un vergazo épico e histórico gran gran vergazote de parte del menor espero que no sé cuál sea ahora mismo su meta artística si dedicarse a la música al 100 o volver al freestyle al máximo circuito con todo así que si decide volver a ascender o a buscarlo desde aquí le mandamos el mejor de los éxitos porque sin duda es buenísimo buenísimo tiempo y este pendejo se cree vio me dice kaiser házeme una historia para subir los míos yo te mando pal de fío fuiste a supremacía y fuiste un pecho frío no fui un pecho frío me tuvieron que tondear pero todos saben que en realidad yo iba a ganar no hablemos de los seguidores de instagram que es tan egocéntrico que sube sus batallas a su propio canal no 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 si hay weones que son más duros que rocky te voy a culear y lo voy a subir a callu walkie si él sube las batallas el weón dale las reproducciones tiene casi un millón sube todas sus batallas y cada competición porque si sube sus canciones nadie le presta atención ay uuuuuh 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 tranquilo 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 este ya lo vi hace mucho tiempo uuuuuh uuuuh 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 Ya mira como yo te gano solamente con la policía Mira como el ritmo hoy día Tú pensando que me ganas con la melodía Dice que me la escriba una tontería Si tú no fluyes como yo, ella no es culpa mía ¡No! Dios bendito Buena, ojo ¿Sabes por qué? Porque seguramente que eres un crio Me dice de Alpa Chino Que era el terrible chino Cuando fumaba yo un puto mío ¡Aaah! Pero la verdad es que yo te veo Cuando yo ya lo rapeo Seguramente que yo ya vengo y yo Porque la verdad es que yo tengo el estilo Y lo claneo Te creí muy bueno Pero te agarro pa'l hueveo Alpa Chino Prueba un chino De lo mío Y quedai nadando en un Alfa Romeo ¡Aaah! Tú me lo como una wea Por eso que yo tengo habilidad Por eso que claramente Que sofrendo Quieres batalla conmigo Pero es que seguramente Cala miente Yo lo prendo Ese doble tempo basura Yo no lo entiendo Es un trabalengua chino Traducido por Loquendo ¡Aaah! ¡Aaah! Aunque si Loquendo puede traducir De una forma épica El X de X de D de 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 Yo creo que Podría traducir Ese trabalenguas también Confío en el buen Loquendo Este rapero no alcanza Porque la lirica yo Tuyo pa' mi la balanza Te gritan todas las weas Pero por dentro Sabes que valís callampa Este rapea Pero te no Quea Quea como plasta Esto pasa cuando Quea de mueva récord Quea la pasta O sea que he visto este video Porque seguro que tengo Todo el contenido La batalla la gané Última Lo saben todos Yo te gane el partido La gente realmente Lo tiene más que asumido Y si dan réplicas Porque le duele ver Como muere el niño Con sentido ¡Aaah! Ese está bien verga Cuando ya Ya hiciste todo Para que te la den Ahí nada más Como No le vas a dar réplica ¿Verdad? Hijo de tu madre Gran cierre Gran cierre Y si para mi Si era claramente De él Lo hizo excelente Y que flow tiene Y que flow tiene ¿Eh? Mejor Por favor No la cota Yo no tengo voz Y se piensa Que la explota Recuperé la voz Ruedo estás a las pelotas Yo no soy a las pelotas Yo sé que te mato Eso es un repero Yo damos Te paso el trapo Se te va la voz Porque sos un novato Pero en tu puta vida Tienes el nivel del papo Vale Que pena Ay no soy el papo Pero le gané en primera Le gané en primera Y tengo la mente Y vos no te relato Porque vos sos el siguiente Que yo soy el siguiente Que esta ramera Que es lo que dice Me hace cualquiera Dice que al papo Le ganó en primera Te espero en la nacional A ver la que te espera No Pero por favor Hay un tema Que yo le voy a aclarar A ver lo que me espera Que elegime en primera Y te va a pasar lo mismo Te rompo toda la cadera Bien 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 Gpi Si Si No te supero en educar Si tenés 20 años Y seguís sin saber hablar 8 Porque mi viejo no está Mi viejo me abandonó Se viene Como tu viejo te educó Y hasta te enseñó a hablar Yo de chico soy mi ejemplo De un hombre de verdad No No Otra rima histórica Así casi casi como la de Afganistán Que acabamos de ver Una rima que yo creo que será recordada Por mucho mucho tiempo Y claro que sí Se lleva la etiqueta de Gran Gran Vergazo Muy bien Muy bien El señor Nacho Vale Esa no la he visto Ah la Copa Federación de Perú Perfecto Sí con razón Dije Cuando pasó esta exhibición Pero ya veo Naciste en el piso En el piso Vas a morir Es el patrón del mal Lo acaba de explicar Aunque la base Hijo de puta loco Se va a cortar Eres el patrón del mal Ahorita voy a cambiar Tu patrón está mal Y yo sé desbloquear Bien Bien ¡Ojo! ¡Ojo! Como Bien Ojalá Ojalá Vale 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 Gran cierre Gran cierre Nivelazo Como siempre El que demuestra